Buenas tardes amigos, buenas tardes, buenos días, buenas noches, de acuerdo como ustedes estén por allá. Como siempre, este video lo estamos haciendo de todo lo que hizo López Obrador en esta semana. En esta semana que fue prolífera para él porque fue mucho trabajo, sábado y domingo, todo lo que, todo el trabajo que ha hecho. Tenemos todo lo que está en Pemex. Entonces, estamos extractando una serie de videos para que ustedes se den cuenta en muy poquito tiempo todo lo que se está realizando y que lo está logrando López Obrador. Ok, primero es Pemex, después viene la firma esa de no reelección, que como ha levantado ámpula ahí con toda la bola de fifís, que no les gustó, pero le cayó la boca a todos. Ok, esa es la no reelección. Luego viene Sembrando Vidas, un programita extractado de datos, de todo lo que se les va a dar a los del campo para que empiecen a trabajar, para que empiecen ya a sembrar, a hacer todos sus... Bueno, y luego viene el tema de educación, el tema de educación que también ha sido tan difícil para México, ya que ha habido una corrupción increíble de todo, ¿verdad? Este, me acuerdo de Torres Bodet, que como ayudó a la... a la educación. Hizo el libro de texto, todos los niños tenían su libro, yo me acuerdo que yo tenía un libro donde venía una mujer agarrando la bandera de un pintor, ¿de quién fue esa...? Luego, luego investigamos. Porque eran libros de texto muy bonitos, que creo que vuelven otra vez, ¿eh? Parece que López Obrador ya los está reestructurando, está viendo las ediciones que deben de estar por ahí. Así que, pues, pues, ojalá que también eso sea algo, porque es el principio de que los niños de primaria aprendan, que sepan la historia de su país donde viven. Porque es increíble que le pregunten a un niño, este, no se sabe ni la letra del himno nacional, por favor, ma. Bueno, este programita así lo tenemos y lo vamos a... lo vamos a... lo vamos a... este, a poner. ¿Eh? Ahorita, ahí está. La semana comenzó con una celebración. Hay condiciones para que resurja Pébex, como una empresa que produzca, que sea eficiente y, sobre todo, una empresa manejada con honestidad. En el marco del 81 aniversario de la expropiación petrolera, el gobierno de México reiteró el compromiso para que Petróleos Mexicanos sea una empresa eficiente, productiva y competitiva al máximo nivel. En el año 2024 estamos pensando una producción promedio de 2 millones 480 mil barriles y dejará en los últimos días del 2024 ya una producción de 2 millones 650 mil barriles. Como parte del proceso, también comenzó la licitación para construir la séptima refinería de México en Dos Bocas, Tabasco. Bueno, amigos, pues ya saben, ¿eh? 2 millones 600 mil barriles diarios. ¡Ay, qué cosa! La riqueza de México, carambas. Ojalá que lleguen a 3 millones como antes. Entonces, sí, nos vamos a reír del mundo, amigos. ¿Por qué? Porque México va a ser próspero, va a ser rico. Vamos a tener más cosas los que vivimos. Bueno, pues, espero que ahora que regresemos disfrutemos ya ese México, ese México que viene, ese México que está costando mucho trabajo a López Obrador, pero que lo lleva bien, que lo lleva bien, a pesar de tantas. Pues, ah, y luego esa reunión que sí, que sí, que sí, híjole, ya se me olvidaba, amigos. Ahí luego les cuento, ¿eh? Una reunión que hizo con, con el, con el yerno de, de, de Trump, ¿eh? Que, este, que se reunió allá con los de Televisa y que parece que andan haciéndole ahí ya la, el acurrumato al, lo malo que López Obrador, pues, se prestó para servir como intermediario. Pero, bueno, no sé qué, qué pretende, ahí luego los, los ilustramos de, de agarrar las, las opiniones verídicas, sobre todo de él, porque debe de tener algo, debe de tener algo, ¿eh? Porque, pues, si Televisa nunca lo quiso, Televisa siempre habló mal de él, Televisa y todos los productores y redactores y todo mundo que, que trabajaba en Televisa, a López Obrador lo, 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 lo ingoneaban siempre. Entonces, no sería justo, ¿verdad? De que él volviera a darles oportunidad a que también se, se expresen. Estoy seguro que, que se van a expresar mal, porque están acostumbrados. Pero, bueno, vamos a ver qué sucede, ¿eh? Ok, amigos, bueno, pues, tenemos Pemex, ¿eh? Tenemos la no reelección y tenemos sembradores de vida y tenemos la educación. Estos cuatro temitas que fueron los que la semana pasada, este, eh, tuvieron auge, tuvieron reacciones ya de inicio, ya con datos, con cifras, con, con números, ¿eh? Ya muy, muy, muy exactos. Así que, pues, ahí se los ponemos para que lo, para que lo vean, ¿eh? Déjenme poner, quitarme. ¿Vieron, amigos, eh? La refinería en Dos Bocas, Tabasco. Bueno, pues, esperemos, ¿eh? Con esa niña preciosa que es muy, muy, eh, está muy capacitada, ¿eh? Porque viene de universidades, viene de, de entender lo que es. La mandaron a, a la India, ¿eh? Que se diera cuenta de cómo es, que cómo están las, las, las productoras de petróleo allá, de gasolina. Ya que la India, pues, es el país que tiene más caros en el mundo, ¿eh? Y que, pues, ha resuelto sus, su, su, su gasto diario de, de gasolina con las, eh, refinadoras que tienen. Me imagino que han de ser modernísimas. Pues, eso es lo que van a traer aquí a México. Bueno, esperemos que esto suceda. Ok. Esta es la petroquímica. Luego viene la, la no reelección, esa firma que hace López Obrador, delante de todos los mexicanos. Híjole, qué bueno. Bueno, bueno, pues, ahí les tapó, les tapó los ojos a toda la bola de incrédulos que no creen que México va, que México va cada vez mejor, que la economía está mejor. Y que en Estados Unidos y en Europa saben que México, este, está en la calle, que tienen el peor presidente, que la economía no es para invertir, que México ya no necesita, este, inversiones porque no vale la pena. Todo esto están, estos condenados del PRI y del PAN, haciendo su, este, su, su campaña negra, como le llaman. Bueno, pues, qué mal está. Pero bueno, a ver, hasta cuándo les cae el 20 a esta bola de desgraciados y que ya se pongan a trabajar para México. Porque, caramba, es un partido político, aunque no sea de la populación del presidente, porque ahora el presidente dice que él ya no tiene partido, ¿eh? Era morena, él lo hizo, pero el presidente es autónomo. El presidente ya no tiene vela en el entierro en los partidos políticos. Así que, esto ya se los dijo. Porque luego le preguntan, oiga, presidente, ¿y qué, a quién va a poner usted para el próximo, este, sexenio? Y, pues, dice, yo no tengo injerencia, dice, a mí no me importa. Qué cosa, cómo han cambiado las cosas, ¿eh? ¿Se acuerdan, amigos, que el presidente ponía a su pelele candidato para seguir mangoneando? Bueno, profesor, eso se acabó. Lo que diga mi dedito dice, hijo, qué cosa, bueno. Es no reelección. Aquí se los vamos a poner. Y como todo lo que se hace en esta administración, respetando siempre la ley. Yo no me voy a reelegir. Yo me someto a la revocación del mandato para que a mediados del sexenio la gente decida si continúo o no. Si continúo, termino en el 24. Bajo ninguna circunstancia seguiría en el gobierno. Y además tengo la convicción de que van a ser suficientes seis años para sentar las bases, crear el hábito democrático, erradicar la corrupción y echar a andar la economía para que haya trabajo y haya bienestar en el país. Es parte del compromiso firmado el martes. Respeto total al principio de sufragio efectivo, no reelección, que fue la base de la tercera transformación de la vida pública de México en 1910. Bueno, pues ya vieron, amigos. Eh, ya saben. Que ya firmó, así que ya... Tiene que respetar. No, una persona con esa calidad moral, lo que diga, lo que dice, lo cumple, amigos. Acuérdense, todo lo que ha prometido en su campaña, pues ya lo está cumpliendo y no es fácil decirlo, pues es muy fácil, pero ya afrontar los problemas como los está haciendo, que se esté encontrando tanta porquería de cosas mal hechas, es increíble. Y ahora para remediarlas, pues bueno, pues va a tener que hacer de tripas corazón el señor. Y con la ayuda de su gabinete, que parece que son gentes honorables también. Pero, bueno, pues, si es honorable el que les pone la muestra, pues yo creo que ya no caben a los achichincles que sean, como antes, que hasta el chofer era el que robaba. ¿Cómo es posible? Bueno, pues así es. Esto es la firma de no reelección. Y luego viene lo que es el campo, el trabajo de los agricultores, de gente que tienen que apoyarlos, tienen que apoyarlos con dinerito para que compren sus semillas, para que siembren, para que cosechen y para que vendan esas cosechas que va a ser el alimento de México, carambas. Que sea el granero, lo que son los estados del centro, que eran, pues, ¿qué? Guanajuato, todos esos estados que producían tomates y lechugas y fresas y todo. ¿Qué cosa? Ese es el México. ¿Qué va, qué va, qué viene? El México, donde vamos a, vamos a, a comernos lo que producimos, y ya no vamos a importar nada. Bueno, amigos, ahí vamos a ver Sembradores de Vida. Ahora, en la cuarta transformación, el foco está en el bienestar de todos. Por ejemplo, el programa Sembrando Vida, que ayudará a reforestar el país y creará 400 mil empleos permanentes. Sólo en Chiapas, les comentaba, ya tienen empleo permanente con el programa Sembrando Vida, 80 mil campesinos que están ya recibiendo jornales para trabajar en sus propias parcelas de cinco mil pesos mensuales. 80 mil. Sumando otros programas sociales y los más de 300 mil empleos que genere el Tren Maya, los mexicanos no tendrán que buscar trabajo en otros países por necesidad. Bueno, amigos, pues ya saben, ¿eh? Mucho trabajo para estos, para estos campesinos que ya lo merecían. Esta gente que por tantos años ha aguantado todo. Ha aguantado esos, ay, esos sindicatos, esos sindicatos donde es el nido de rateros, el nido donde, 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 donde hay o donde había tantos corruptos que se acababan, no les dejaba nada a los pobres campesinos. Pues ahora, ese apoyo es directo y con el sistema este digital que se está haciendo, el SQ, por ahí va el nombre. Amigos, yo, ayer viajamos a San Diego, nos vimos en el Amstrak. Bueno, pues, ese sistema de codificación ya lo, ya lo tiene aquí los transportes. la prueba es de que compramos el boleto y ellos con un code ven exactamente a dónde voy, cuánto pagué, todo lo demás. Se dan cuenta de, 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 de todo. El cobro lo mismo. Así que va a ser también otro, otro, otra cosa muy buena para, para la organización del dinero que se les va a dar a las personas, el apoyo, eh, que no tengan problemas de bancos, de, de hacer, este, tarjetas de crédito y de poner números y de hacer una serie de cosas, eh, ahora con su celular allí va a tener todo el, el proceso. Va a ser un entrenamiento, me imagino que se van a poner mucha gente, porque ya saben, eh, ya saben que nomás encuentran algo y no, eso no sirve. No, 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 pero hay que ver, hay que buscar. Acuérdense que el, la voz del pueblo de México es la que ahora, es la que va a ordenarle al presidente lo que tenga que hacer. Si vemos que este programa no funciona o que lesiona a una mayoría, pues le ponemos dedito abajo, chiquitos, pues ni modo, y tiene que hacer caso o cuando menos se tiene que modificar. Bueno, pues así va a ser el asunto. Ok, la educación, amigos, viene a continuación y, pues, el coco de México también, educación que ha sido de años y años desde Torres Baudet que fue un maestro increíble que ayudó muchísimo a México. Como recordamos a la gente buena que ha habido y que yo creo que hay y este sexenio yo creo que lo vamos a recordar también o lo recordarán nuestros nietos de un sexenio que quiso evolucionar y que logró una estabilidad para México devolviéndole la paz, devolviéndole su trabajo, devolviéndole todos esos tesoros que tiene México. Y bueno, pues eso es niños más educados, profesionistas salidos de graduaciones universitarias que van a velar por México que lo van a cuidar pero ya con inteligencia que es lo que ha faltado siempre. Bueno, pues viene la educación amigos, ahí vamos, quitamos aquí este. El jueves fue el turno de la educación pública, gratuita y de calidad desde el preescolar hasta el nivel superior. Toda la educación va a estar garantizando que nuestros niñas, niños y jóvenes sean personas que sepan defender los derechos humanos, que conozcan lo que es la igualdad sustantiva, la cultura de paz, la honestidad, va a haber un especial énfasis en la honestidad, en los valores y en estar siempre en una mejora continua. A partir de ahora, la evaluación será para que los maestros mejoren, no para castigarlos, con lo que ellos y los alumnos estarán en el centro del sistema de educación, pero con la colaboración de todos. Los padres de familia pues participan, sobre todo, la verdad, las madres en las tareas, ayudan. Entonces, es una acción que ya se realiza. Entonces, lo que se busca es que eso se mejore. esto apoya mucho también a las maestras, a los maestros. El objetivo es vivir en un país moderno y próspero en el que todos tengamos oportunidades en la escuela, en la casa y en la economía. Que exista más competencia, menos concentración en las actividades económicas, es decir, que no haya monopolios, que haya libre comercio y una verdadera competencia. pues, ya saben, amigos, que haya una ecuanimidad y una libre competencia, pero que participe la familia, las mamás, que ayuden a sus hijos. Sus hijos están ya acostumbrados a ver el padre que roba, el padre que llega ebrio a la casa, el padre que le pega a sus hermanitos y a su mamá. Eso es lo que ha sucedido con México, amigos. Un México donde no ha tenido educación, donde no ha tenido una educación familiar. bueno, caramba, yo me pongo a pensar, amigos, los que venimos a este país, será porque nuestra familia estaba un poquito más acurrucada con nosotros, porque aquí no se ha perdido ni el idioma, no se ha perdido ni la comida, amigos, la manera de vida que teníamos en México. Pero es cosa de la cultura del papá y de la mamá, que pongan la muestra, que vean que somos unas personas honestas, que trabajamos. ¿Cómo es posible que estos niños de México que nacieron con este país corrupto tengan ideas ideas de no corrupción? No las conocen, amigos, no las conocen todavía. Por eso yo creo que la educación es tan importante, que tengan esos buenos maestros, va a haber capacitación para ellos, ¿eh? Vivimos un mundo ya de tecnología, de digitalización, de cosas muy importantes y tenemos que poner a nuestros hijos a la altura. ¿A quién mis nietos agarran su celular y taca, 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 increíbles, las computadoras igualmente. Ojalá que en México esto ya se promulgue, esa fibra óptica que es también importante para esa comunicación de personas en los pueblitos más alejados. ¿Eh? Esto es lo que también tiene que abocarse López Obrador en hacer ese internet para todo mundo y que sea gratuito. Estaba yo viendo la historia de del mundo donde tuvimos un científico increíble Nikola Tesla si ustedes se recuerdan amigos los que les guste la historia uno de los científicos que puso la muestra uno de los inventores de cosas más increíbles. Yo que me dedico a la radiocomunicación creímos que que el radio lo había descubierto otra persona y resulta de que Marconi se suponía que la historia nos decía que Marconi era el que descubrió el radio siglo antepasado 1890 y tantos 1903 cuando empezaron las primeras transmisiones de radiocomunicación bueno pues esa patente era de Nikola Tesla se la vendió a Marconi y encontramos en la historia una serie de cosas tan increíbles que hasta la fecha quería descubre el control remoto descubre el wifi descubre hace una torre aquí en Colorado en una parte de Nueva York una torre donde le iba a dar energía a todo el mundo Nikola Tesla muere en la inopia el pobrecito en un hotel en Nueva York encuentran un montón de escritos donde ya platicaremos de esto amigo porque es muy interesante todo lo que ha sucedido bueno pues esta tecnología es la que queremos que nuestros hijos nuestros nietos de México lo la tengan y que ya vayan preparándose para una universidad donde esos universitarios esos profesionistas que van a salir vengan y que sean los mejores del mundo como antes que siempre han sido y que esa educación pues vaya con ese apoyo que le está dando López Obrador bueno amigos ya no le jalen al hilito porque es de no acabar de platicar me da mucho gusto saludarlos reciban un abrazo desde aquí desde California y este pórtense bien si ven algo que está mal por favor corríjanlo porque nosotros somos los que tenemos ahora la la obligación de de portarnos bien y si ven a alguien que se esté portando mal pues llamen a las autoridades llamen a alguien pidan ayuda pero tenemos que tenemos que hacerlo y desde luego con el amor amigos con el aprecio con el no la hazaña de perjudicar a las personas ay dios santo que difícil verdad bueno ok luego nos veremos a la próxima el próximo video eh y denle arribita para que vean mis próximos videos bye 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 Gracias.